Esta noche, sueña con una nube de felicidad, para que despiertes feliz y renovada, ten dulces sueños. Que Dios te acompañe hasta la luz del alba, del día siguiente, arrullándote dulce y serenamente entre sus brazos, llenándote tu vida de bendiciones. Déjate llevar por el mundo de los sueños. Descansa en tu cama y despierta con los rayos del sol. Buenas noches, que esta noche un ángel te envuelva y te proteja con sus alas. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!